Día de auto mimo. A la mente no tenés que sacarle los placeres, a la mente tenés que darle la mejor opción. Aros de manzana verde, las pasás por masa pura de cacao con aceite de coco, azúcar, elección, si no sos vegana le podés poner un poquito de miel. Y las vas pasando con sumo cuidado y paciencia, si esto requiere paciencia. Pero mirá lo que queda, esto es increíble, las podés frizar, las pones en la heladera cuando te agarran esos ataques de hambre, espectaculares. Le pones un poquito de coco rallado, fruto seco a elección o lo que vos tengas en casa. Recetaza, si querés información sobre mis talleres online, mandame un mensajito privado.